Mega Sachet Ombanart, en la tiendita de la esquina lo compré Y solo 50 centavos yo pagué ¡Es más barato que comprar 5 sobrecitos! Y pagué un precio chiquitito Mega Sachet Ombanart, queda paradito sin perder Ni una gotita verás caer Hidrata y repara el cabello de todos en tu casa Mega Sachet Ombanart, la familia del cabello hermoso Mega Sachet Ombanart, la familia del cabello hermoso